Hoy vamos a hablar de religión o de religiones, y lo vamos a hacer con Francisco Díez de Velasco, que es catedrático de Historia de las Religiones de la Universidad de La Laguna. Francisco Díez Velasco, buenas noches y bienvenido a Canal 7. Buenas noches. Usted es catedrático de Historia de las Religiones, pero usted viene de una familia de juristas. Su padre, Manuel Díez de Velasco, fue magistrado del Tribunal Constitucional y ahora es juez del Tribunal Europeo, ¿no? Sí, fue también juez. Ahora ya está jubilado. Ahora ya está jubilado. Pero su familia es de juristas. Sí. ¿Usted por qué decide estudiar Historia de las Religiones? Pues, por una vocación desde muy niño. También es verdad que mi padre hizo derecho, le gustaba mucho la historia, pero hizo derecho porque en aquella época la historia era muy difícil de vivirla, de conseguir vivir con ella. Entonces, él tuvo siempre dos vocaciones. Y en mi caso, pues, tuve más suerte y pude desarrollar plenamente la vocación mía, que fue la de historiador, y en particular la de historiador de las religiones desde el principio. ¿Y por qué desde el principio? Pues, las vocaciones son así. Te llegan y yo desde que me recuerdo, es decir, desde los 12 o 13 años, tenía esa tendencia. Y fue lo que... Hice lo que me gustó. Leí lo que me gustó. Estudié en el único sitio que en ese momento se podía estudiar, que era en la Complutense de Madrid, el único sitio en España en que había... Se impartía la asignatura Historia de las Religiones, que se impartía además específicamente dentro de la especialidad de Historia Antigua, pues que había quedado relegada a esa especialidad. Entonces, yo hice la especialidad de Historia Antigua para poder estudiar Historia de las Religiones y hacer mi trabajo, mi tesis, etcétera, sobre el tema. ¿Usted es catedrático de Historia de las Religiones de la Universidad de La Laguna? Sí. ¿Y hay un departamento? En un departamento que es un departamento de Perhistoria, Antropología e Historia Antigua. Y específicamente, el perfil mío de la cátedra es Historia de las Religiones. ¿Es el único catedrático de Historia de las Religiones de Tenerife? Sí, sí, y que yo sepa, es un perfil que lo ha habido en nuestra universidad, porque había asignaturas con esas características, pero que yo sepa, no hay un perfil como tal en toda la Universidad Española. Ahora mismo no hay un perfil así de Historia de las Religiones. Sí lo hubo en el pasado. Desde el año 54 al 57, en la Universidad de Madrid, sí que hubo un catedrático de Historia de las Religiones, que murió muy joven, y por eso quedó la asignatura y por eso se mantenía en Madrid y cuando yo estudié, claro. Y por eso usted es el sucesor de esa catedral. Bueno, no podría decirlo así, puesto que es una universidad diferente y es una circunstancia distinta. Pero me siento cerca y además he trabajado, he hecho una biografía de este profesor, que se llamaba Ángel Álvarez de Miranda, que estudió en Roma. Y bueno, pues en un momento muy particular de la historia de España, como fue el franquismo, consiguió, fue una circunstancia que si le interesa la podemos un poco ver, porque nos puede ilustrar bastante de una historia en cierto modo cortada, unas posibilidades cortadas. Y es que durante lo que se llamó el sexenio liberal, que fue cuando Ruiz Jiménez fue ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, hasta el año 56, en que fueron los sucesos estos célebres del 56, en que el franquismo dio en cierto modo un paso atrás, pues hubo un movimiento de una serie de intelectuales que consiguieron posicionarse muy bien en el Ministerio de Educación. Se trataba pues de Ruiz Jiménez, de su muy buen amigo Pedro Lain Entralgo, que fue, a él lo nombró rector de la Universidad de Madrid. Y entonces en esas circunstancias, Ruiz Jiménez, Lain, todos estos que en cierto modo, si ahora dijéramos dónde estarían políticamente, pues hablaríamos de una democracia cristiana. Ellos habían... Una UCD. Bueno, no fue UCD, porque Ruiz Jiménez estaba vinculado a UCD. Bueno, era democracia cristiana. Democracia cristiana. Se parecía mucho más a lo que había en Italia que lo que no ha habido nunca en España, que es un partido demócrata cristiano, es decir, un partido demócrata, pero con ideal católico. Se parecía mucho más a lo que vieron en Italia. Ruiz Jiménez fue embajador en Roma, embajador ante la Santa Sede, en los años anteriores al Ministerio. Entonces él vio una forma de hacer política y probablemente la quiso trasplantar a España y al final no salió por una serie de razones. Y hubo una involución y el régimen terminó en otros derroteros que fueron, pues, bueno, pues la tecnocracia, lo que se llamó tecnocracia. En ese momento está... Una tecnocracia muy vinculada, lo puso en aquel momento. Por supuesto, ahí eso fue. Franco optó no por una democracia cristiana que hubiera sido un modelo más abierto, más europeo, cuanto por tecnócratas, es decir, técnicos que eran capaces de llevar los ministerios de una manera determinada con un muy bajo perfil político. Eso es lo que, en cierto modo, Franco quería. En cambio, la democracia cristiana tenía un más alto perfil político. Y Ruiz Jiménez, bueno, pues, fue... Esa involución rompió con unas posibilidades de desarrollo, también de la universidad y también de la cátedra de Historia de las Religiones. Porque Ruiz Jiménez vio que en Italia la historia de las religiones y el catedrático que en aquel entonces había, que se llamaba Rafael de Petazzoni, que fue el maestro el que dirigió la tesis a Álvarez de Miranda, bueno, pues, ofrecían unos instrumentos para pensar el mundo que eran muy útiles, los que ofrecía la historia de las religiones, la comparación entre las religiones, el posicionarlas en la historia, en la larga duración que plantea la historia, es decir, no ver las cosas en el momentito este que a veces los políticos les angustia y se cierran mucho en ello, el momento del próximo mes, de las próximas elecciones, del próximo año, de los cuatro años, sino verlo con una perspectiva hacia el pasado, que permitía una visión mucho más, así lo veían, mucho más sabia, digamos, y pensaban que en la Universidad Española era necesario ese tipo de enseñanza. Ángel Álvarez de Miranda se formó en Italia, era un excelente investigador, lo que pasa es que enfermó y murió, y eso es un poco la historia nuestra, la historia española, cuando murió volvió a salir a concurso, a oposición su cátedra, pero el presidente de esa oposición, que fue un notable obispo, dijo que para qué historia de las religiones, en plural, si la religión era una sola. Estamos hablando del nacionalcatolicismo, en la época del nacionalcatolicismo. Exactamente, por supuesto, estamos hablando de finales de los años 50. Entonces, ¿qué ocurrió? Que decidieron dejar desierta esa cátedra y cerrar el camino para que en la Universidad Española hubiese esa disciplina. Y esa disciplina no se desarrolló, hasta que en el año 1994 se abrieron las posibilidades de nuevos planes de estudio, y ahí, desde abajo, no desde arriba, es decir, no desde el ministerio, como había sido la primera vez, sino desde abajo, los profesores que teníamos ese afán de enseñar, porque estimábamos, por lo menos yo así lo veo, que la historia de las religiones puede ser un instrumento muy útil para nuestro mundo, pues la planteamos y en la Universidad de La Laguna salió adelante y hemos tenido un itinerario de especialización en Historia de las Religiones en Historia, que no lo ha habido en ninguna otra universidad española, y hemos formado a bastantes generaciones de estudiantes en esta disciplina, que es una disciplina un poco particular. Sí, tan particular que coincidió con lo que acaba de decir, que es imposible conocer, usted ha dicho que es muy útil para entender la visión del mundo, yo digo que es imposible entender la visión del mundo sin conocer las religiones. ¿Quién puede entender lo que pasa hoy en Palestina, en Israel? ¿Quién puede entender lo que pasa entre los chiítas y los sunitas? ¿Quién puede entender lo que pasa en Estados Unidos con los evangélicos? ¿Quién puede entender lo que está pasando en China con el budismo? Si no sabe lo que es todo eso. Claro, pero tendemos, el mundo moderno tiende a esa pregunta obviarla, y decir, bueno, pues no lo puedo entender, pero renuncio a hacerlo, porque no estoy dispuesto a meterme en la cabeza de cómo piensa esa gente. A veces ocurre así, y tiene que ver mucho con posiciones, que también son políticas, pero son ideológicas, en que estimas que tienes tú la verdad. Es decir, que el mundo moderno ha llegado a lo alto de la cúspide, y todos los que están por abajo, la gente que tiene religiones, la gente que cree según parámetros, que son parámetros de este tipo, pues parece que son cosas obsoletas, cosas pasadas de moda, y que lo mejor es no mirarlo. ¿Cuál es el problema? Que no mirarlo es enfrentarte a serios problemas del futuro. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no tiene esos parámetros, y para quien la religión es muy importante. Y por tanto, entenderlos necesariamente pasa por entender qué es lo que piensan, y entender, como decía antes, el papel fundamental que puede tener en sus vidas, y en sus modos de entender el mundo, y en sus modos de entender las relaciones con los demás, sus creencias religiosas. Francisco de Velasco, usted es catedrático de la historia de las religiones, y a mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre el origen. ¿Cuándo surge en la humanidad la necesidad, o cómo surge, si se sabe, la necesidad de una religión? Saber no se sabe, es imposible, entre otras cosas porque si no utilizamos discursos religiosos, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del origen, y el origen en nuestra cultura, que es la cultura judio-cristiana, el origen es la Biblia, en cierto modo. Entonces, aunque no nos creamos el relato bíblico a pies juntillas, no lo veamos literalmente, pero esa idea de Adán y Eva, como los primeros padres, pues está muy en nuestro modo de ver las cosas, que desde luego no es el modo de ver las cosas de la ciencia que trabaja esto, la antropología, las ciencias que estudian la humanización, van por otro camino, van por el camino de algo que desde luego en la Biblia no está, y en nuestra raíz cultural no está, que es la relación entre el hombre, el ser humano, y otras especies de primates. No entiendo. Claro, eso no está. No, que no entiendo lo que acaba de decir. Claro, es que si tú dices que... Habla usted del hombre y los monos. Claro. En nuestra visión, que muchas veces está muy mediatizada, o bastante mediatizada por la religión, que es lo que pensamos, que la especie humana es una especie aparte. Y que empezó de cero... Casi, es el relato bíblico creada por Dios, aparte de los animales. Y por tanto, Adán era religioso. Evidentemente, puesto que había conocido a Dios, Dios le había creado, Adán era necesariamente religioso. Probablemente el más religioso, puesto que había visto a Dios con sus propios ojos. Esa sería nuestra nuestra lectura, que todavía, en cierto modo, está un poco en la forma que tienen algunas personas de enfrentarse a los orígenes de la religión. Pero claro, ¿qué hace un antropólogo, que hace un paleontólogo, o que hace un... Un historiador de las religiones. Sí, exactamente. Un historiador de las religiones, que es lo que hace. Pues, claro, sitúa al ser humano en su línea, en su línea de especie, y en su línea de especie, claro, en su línea de especie, están primates. Están seres a los que no llamaríamos humanos. Los podríamos llamar, pues, homínidos, pero no humanos. Entonces, el problema es decir... ¿Dónde está la raya? Ahí está. ¿Dónde está la raya? ¿Y dónde está la religión en esa? Los chimpancés, que son nuestros parientes, aunque con los cuales tuvimos un ancestro común en algún momento en el pasado, los chimpancés tienen religión o no la tienen. Nosotros, indudablemente, la tenemos como cultura, pero los chimpancés tienen comportamientos religiosos. Entonces, ahí es donde empieza a funcionar la comparación y a buscar. Y a buscar nuestros antepasados. Y nuestros antepasados, nosotros pertenecemos a una especie llamada Homo sapiens. Tenemos una serie de antepasados o de colaterales o de primos o no sé cómo llamarles. Los neandertales, unos de ellos son los llamados neandertales. ¿Los neandertales tenían religión o no? ¿Tenían o no tenían? Bueno, muy probablemente sí porque se puede testificar en ellos rituales de enterramiento. Los neandertales se extinguieron. Exactamente. Pero, por eso, es que estamos intentando ir hacia atrás. Con los neandertales estamos rozando los cien mil años y hacia atrás un poco más, doscientos mil años antes de nosotros, ¿no? Entonces, esta gente tenía religión. Probablemente sí. Probablemente sí porque enterraban de una manera un poco particular que los excavadores estiman que no es dejar el cuerpo sin más, sino que se sigue algo que es un ritual. Y si hay un ritual de enterramiento, por lo menos hay una idea del más allá, exactamente. O de la pervivencia de algún tipo del cadáver, más allá de ver el cadáver como algo que se pudre, sino algo distinto, es decir, darle un significado que un historiador de las religiones denomina significado religioso. Entonces, ahí estarían los dos parientes, los del homo sapiens y el neandertal. El neandertal es sapiens o no es sapiens. Esa es otra historia importante porque es nuestro pariente cercano o es un primo lejano. Esa sería la idea. Ahí se dice... No se ponen de acuerdo los paleontólogos. Hay algunos que dicen que nuestra especie se llama homo sapiens y luego le dan otra más que es sapiens. Sapiens 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 y a los neandertales los llaman homo sapiens neandertalensis. Entonces dicen si somos primos, somos primos sapiens, pero unos son de una rama y nosotros somos sapiens sapiens. Somos sapiens sapiens, somos los sapiens que decir que tiene conocimiento, sapientización que tiene, casi podríamos denominar sabiduría, claro. Es decir que somos la gran especie, ¿no? Entonces, con este juego del sapiens y el neandertal, pues hemos llegado pues a los 100.000 un poco más, 200.000 años atrás. ¿Atrás qué hay? Ahí es donde... ¿Atrás hay seres humanos? ¿Atrás hay religión? Esa es la gran pregunta. ¿Atrás hay seres humanos? No lo creo, porque es muy difícil. Decir que hay seres humanos es complicado en australopithecos, por ejemplo, estamos hablando de dos millones de años atrás. Si pensaban algo parecido a nosotros y si de ese pensar algo parecido a nosotros podía determinarse actitudes que viesen el mundo en clave religiosa. Desde luego para ver el mundo en clave religiosa, desde mi punto de vista es necesario saber hablar. ¿El lenguaje vital? Claro, para la religión desde luego, porque la religión es dotar de significado, un significado determinado a unos actos determinados. Pero cuando llega el lenguaje más o menos sí se sabe. Claro, cuando llega el lenguaje... ¿Qué es cuando? Pues ahí está. Los neandertales probablemente tenían lenguaje. Por lo tanto, probablemente podían... Probablemente, si alguien daba un significado determinado a un ritual funerario, podía decírselo al otro. Y decirle, yo pongo a este de esta manera porque estimo que, a lo mejor lo ponían dirigido al sol, porque estimo que, con la cabeza hacia el sol, cuando salga el sol, lo mismo que el sol sale, así a lo mejor renacerá a él. Y entonces es hacer ese simbolismo solar respecto del muerto. Pero, para explicar algo así, hace falta tener un lenguaje lo suficientemente complejo como para poder transmitir ideas que son indudablemente complejas. ¿Ve usted paralelo el inicio de la religión con el inicio del lenguaje? Desde mi punto de vista, en esta forma de religión, que es una religión transmitida, que es una religión compartida, sí. Otra cosa es una religión que está dentro de ti. En eso, que podría ser esa religión que pueden tener los místicos, que no es fácil de transmitir, porque es una experiencia interior. Esa experiencia interior, que yo creo que también es religión, probablemente es mucho más antigua, pero desde el momento en que no se transmite, no es social. Y, si no es social, no la encontramos. El problema es que esa experiencia, que es una experiencia interior, que los especialistas en el cerebro la están intentando trabajar, los neurocientíficos intentan estudiarla y ver cómo se produce y tocando qué áreas del cerebro se produce, se pone en marcha, o introduciendo ciertas sustancias, o tocando ciertas áreas del cerebro que producen endógenamente en el ser humano ciertas sustancias que desencadenan una experiencia que podríamos denominar nosotros o mística o religiosa, eso cómo se hace y en qué contexto se hace. Lo que ocurre es que eso no es sólo de nuestra especie. Es decir, no sólo no es humano, sino ni siquiera es sólo de los primates, sino probablemente otros mamíferos también, con un desarrollo cerebral suficiente, también pueden tener, o es posible que tuviesen ese tipo de experiencias. Con lo cual, ¿qué ocurre con la religión? Bueno, me está dejando una pieza. Claro, ¿qué ocurre con la religión? Que la religión interior, pues no se sabe ni cuándo empieza. Y la otra sólo puede empezar desde mi punto de vista, cuando es... La sociedad es lo suficientemente compleja y tiene instrumentos suficientemente complejos para transmitirse informaciones complejas. ¿Por qué son complejas y por qué se necesita el lenguaje? Porque no todas las culturas le dan el mismo significado a las mismas cosas que hacen. Enterrar de una manera no significa lo mismo en una zona de África que en una zona de América. Y por tanto hay una acción cultural respecto de, por ejemplo, el tratamiento del cadáver. Una acción cultural que le da significados determinados que pueden ser distintos en distintas zonas. Por tanto, el lenguaje es necesario para transmitir, porque no es algo natural, es algo cultural que necesita indudablemente de un lenguaje. Y no de un lenguaje de signos o de un lenguaje... Un lenguaje, casi como el que tenemos nosotros ahora. Sí, casi, casi. O suficientemente complejo como para producir ese tipo de información. Profesor Díaz Velasco, vamos a darnos un salto en el tiempo, porque si nos quedemos tan atrás podemos llegar a confundirnos. Aunque ha dicho usted cosas muy interesantes, como que esa religión interior o ese sentimiento interior místico puede ser incluso no solo exclusivo del Homo sapiens o de la raza humana, sino que podría haber otros seres que los pudieran tener, otros mamíferos, esencialmente. Por lo menos mamíferos, sí. Vamos a hablar de lo que ya conocemos más cerca, los cazadores-recolectores. Ahí surge algo, ¿no? Cuando el hombre comienza en su existencia y hace una vida de cazador-recolector. Cazan y hacen recolecciones. No son sedentarios, no son pastores y se mueven. Se mueven y mueven su religión. Tiene una religión en movimiento. Esa es la característica de una religión nómada. Si es una religión nómada, no puede anclarse, como será posteriormente, a templos, a lugares con construcciones complejas. No pueden tener objetos, grandes objetos de valor en relación con la religión, que lo veremos, que se produce en sociedades estables, sociedades de agricultores, en que construyen una religión que vemos muy evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre con los cazadores-recolectores? Que la religión a veces nos es casi invisible, salvo que podamos hablar con ellos. ¿Qué es lo que ocurría? Le ocurría a los primeros misioneros, por ejemplo, en América, que contactaban con cazadores-recolectores y decían que eran ateos. ¿Por qué decían que eran ateos? Respecto, por ejemplo, a los mexicas o respecto a los incas, los incas tenían grandes templos, y era evidente que tenían religión. Estos era distinto, lo percibían como que era gente sin religión, como que era gente sin religión, era gente que tenía una religión distinta. A los astros, al sol, a la naturaleza, a un árbol, a una piedra, a una montaña. O a lo que fuera, o al alma, o a las almas, a los animales, a las almas de los animales. Por supuesto, a los antepasados, sin duda. Pero, claro, al no tenerlo materializado en objetos evidentes, a esta gente le podía parecer que eran ateos. Luego, cuando aprendieron sus lenguas y tal, se dieron cuenta que tenían una complejidad de creencias extraordinaria. Incluso ciclos mitológicos mucho más complejos, a lo mejor que los más complejos que ellos conocían. Le pasó a uno de los grandes antropólogos, que es Claude Lévi-Strauss, cuando trabajó con las culturas amerindias, se dio cuenta que cazadores-recolectores, el trabajo sobre los mitos, particularmente, que fue su gran obra de mitológicas en cuatro volúmenes, trabajó sobre los mitos de estas culturas amerindias, muchos de ellos cazadores-recolectores, y se dio cuenta que tenían unas mitologías tan extremadamente complejas, más complejas que la mitología griega en algunos años, y se dio cuenta de algo que probablemente no habían visto otros de su época. Y es que no tiene nada que ver el nivel de desarrollo material con la complejidad que pueden tener las creaciones imaginarias, como queramos llamarle, es decir, las religiones, los mitos. Los mitos. Sí, bueno, pero los mitos son religión, de origen, pero los mitos que explican multitud de cosas. Complejísimos mitos que enlazaban con parientes, mitos de parentesco complicadísimos, que a nosotros se nos hubieran indudablemente olvidado, mitos que explicaban las plantas en zonas selváticas, la enorme diferencia de plantas o la enorme diversidad de animales, con una sensibilidad que, evidentemente, para nosotros ya no es, puesto que no vivimos en ese mundo. Entonces, bueno, primera idea, que no quiere decir lo más simple desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cultura material, no quiere decir lo más simple desde el punto de vista religioso, sino que puede haber una extremada o gran complejidad en las ideas, las religiones de grupos que teóricamente nos parecería que no tienen, que no tienen porque no las materializan. ¿Y cuándo nacen las grandes religiones en las que conocemos y en las que se fraguan en torno a asentamientos en donde ya hay lugares de liturgia, de rito, templos y conceptos teológicos, por llamarlo de alguna forma, más conocidos por nosotros? Sí, sin duda tiene que ver con la agricultura y todo el gran cambio es... Gordon Chay lo llamó la revolución neolítica y es, desde mi punto de vista, muy claro que se han producido una serie de grandes revoluciones en la humanidad, una de ellas ha sido la neolítica, otra es la industrial y probablemente estemos ahora mismo en los albores de una tercera que es la que nos va a convertir en unos seres un poco particulares, tecnologizados, ¿no? Eso ya es más complicado. Habla usted de tres grandes eras. La transición de la era neolítica, la transición de la era industrial y ahora, en este momento que estamos, que ya algunos lo denominan post-industrial. Sí, sí, está claro que... Estamos viviendo en directo en este momento, en casa 7 del Atlántico, un cambio de era. Bueno, llevamos, llevamos unos años viviendo lo que pasa es que, claro, estamos pasando de la era industrial a una en que la tecnología, las posibilidades, pues, por ejemplo, de enfrentamiento con... Si quiere, lo centramos en los temas religiosos, con las angustias que la religión gestiona también, por ejemplo, la angustia de la muerte, la angustia del envejecimiento, de que el ser humano es un ser caduco, pues estamos en el albor de ver que todo eso se va transformando gracias a la tecnología en otra cosa, en una sociedad que es capaz de mantener a sus, entre comillas, ancianos, que parecen cada vez menos ancianos. ¿Que hacemos trampa? No, que gracias a la tecnología somos capaces, a lo mejor, si utilizásemos el lenguaje de la Biblia, de revertir esa maldición que se produjo en el momento del diluvio, en que las razas o los patriarcas de antes del diluvio vivían cientos y cientos y cientos de años, a partir de ese momento no. Estamos, tenemos, empezamos a tener una tecnología que nos está permitiendo que los seres humanos vivamos, pues, cien años, trasplantando cosas, abocados, evidentemente. Haciendo trampas. Y le voy a explicar por qué. Sí. Es que en una entrevista con Antonio Machado decía, el ecologismo radical actualmente propugna, acusa a la humanidad de hacer trampa en la naturaleza. El resto de las especies, cuando les toca morir, se mueren. En cambio, el ser humano, con sus avances tecnológicos, ha logrado prolongar la vida. Hacer trampa. Y eso, y esa era la frase que usaba. Pero el ser humano está haciendo trampa desde el neolítico. Sí. Desde el neolítico, está trampa. Somos tramposos. Claro, porque, frente a un reto, probablemente el reto del neolítico fue seguir siendo cazador-recolectores y por una serie de razones climáticas, las que se han puesto que no están muy determinados o probablemente muchas juntas, como se vivía, ya no se podía seguir viviendo. Como se vivía que era de la caza y la recolección, no se podía seguir viviendo. Hicimos la primera trampa como seres humanos, que es empezar a las especies animales, a domesticarlas, ponerlas a nuestro servicio, escoger unas, dejar otras, y esas que escogemos, hacerlas reproducirse, hacerlas como nosotros queremos, si queremos leche, potenciar que sean productoras de leche, si queremos carne potenciar que sean productoras de carne, y lo mismo con el grano, el grano salvaje, convertirlo en algo mucho más productivo y a partir de ahí, eso mismo lo estamos haciendo con el ser humano o lo vamos a empezar a hacer con el ser humano para producir, porque tenemos la tecnología, para producir algo que probablemente rompa una de las barreras que ahora mismo tenemos y que todavía nuestra generación la tiene, que es la de una mortalidad, pues pensamos que en el entorno de los 90 años. muy probablemente la ingeniería genética, toda una serie de técnicas que son algunas de ellas espectaculares, van a producir la posibilidad de, quizá lo veamos nosotros, de gente que tendrá mucho más de 100 años. De forma que cuando los creacionistas dicen que Matusalén vivió 999 años, a lo mejor en el futuro alguna obra que viva tampoco. Bueno, 969 años, eso hay una fundación británica que se llama la Fundación Matusalén, que es de un personaje un poco extraño, porque es un doctor en una forma de ingeniería o algo así, pero que trabaja mucho sobre los temas de longevidad, y lo llama la Fundación Matusalén, se llama Obri de Gris, que estuvo en España hace unos pocos meses, y él lo llama así, Fundación Matusalén, porque él lo plantea, hay siete causas del envejecimiento, que todas ellas pueden ser, en mayor o menor medida y en pocos años, mitigadas, y si esas causas del envejecimiento se mitigan, podremos vivir muchos más años. De todas formas, el taoísmo es una religión que desde hace muchos años, muchos años que decir, mil años o dos mil años, no, dos mil años quizá no, pero desde mil o mil quinientos años, promete algo parecido, que el cuerpo del ser humano puede ser inmortal, eso es lo que ellos plantean, no el alma, el alma, el cuerpo, el alma ya inmortal, el alma, el alma inmortal la prometen una enorme cantidad de religiones, pero el cuerpo, los taoístas y dicen que hay inmortales, volvamos al neolítico, bien, empezamos a hacer trampas, empezamos a domesticar animales, exactamente, a ordeñar, y hacernos trampas, y hacernos trampas entre nosotros, y a cultivar, y de grano salvaje sacamos granos, sacamos, y empezamos a producir más, a tener más, a necesitar, y nos hacemos trampas a nosotros, unos, no lo entiendo, si unos le hacen trampas a los otros, ¿quiénes? el, ciertas personas, deciden, que son mejores que otras, que tienen mejores estirpe que otras, que van a dominar sobre las demás, los cazos-recolectores, eran igualitarios, más o menos igualitaria, igualitaria, dentro de un orden, es que los ancianos, generalmente mandaban más que los jóvenes, y había probablemente una violencia fuerte, dentro de esa, de esos grupos, pero, no había jefes, en cierto momento, que tiene que ver con la agricultura, la posibilidad de, excedentes, excedentes, no los excedentes en sí, porque si los excedentes se reparten en, en, cierre o igual huyen, perfecto, pero es, el control de excedentes por parte de unos, respecto de otros, razones, desde luego la religión fue fundamental, el basar, el control de excedentes, mejor dicho, el basar, el que unos, controlen los excedentes, y otros, no los controlen, es decir, dejen el control en manos, de ciertos linajes, de ciertos clanes, o como quieran llamarle, muchas veces tiene que ver con la religión, se basan en que, esos linajes, tienen una, una relación especial con los seres sobrenaturales, o son directamente linajes, de sacerdotes, o de, personajes que dicen tener una sensibilidad particular, respecto de lo sobrenatural, y lo que plantean es que, hay esa abundancia gracias al apoyo de las fuerzas sobrenaturales, si no hubiese, si no tuviesen la posibilidad de ese control sobre las fuerzas sobrenaturales, pues, habría hambre, habría, etcétera, etcétera, y entonces, se, se, se basa, se justifica, el poder, el privilegio, la preeminencia, de unos respecto de otros, esa es una primera trampa al ser humano. Es una primera trampa, en el tema de la agricultura, en el que se crean los excedentes, y ya, se deja, se pasa de ser una sociedad igualitaria, a haber jefes, sobre todo, cuando ya comienzan a poderse realizar excedentes, que unos distribuyen, otros no, pero casualmente, esas civilizaciones nacen en torno a ríos, en Egipto, al Nilo, en Mesopotamia, al Tigre y al Éufrate, en China, al no sé qué río, en China, el amarillo, y en la India, al Gange, no, al Indo, al Indo, perdón, al Indo. Y en América también surgen en contextos fluviales, o de control sobre el agua, porque el control sobre el agua, se convierte en algo fundamental, porque el agua hay que canalizarla, y para canalizarla, hace falta alguien, que lo controle, que controle quién riega y quién no riega, quién hace tal cosa, o quién hace tal otra, quién produce más, en el Nilo era evidente, en el Nilo dependía del año, en que la crecida fuese mayor o menor, y si la crecida era muy grande, el territorio a cultivar era muy grande, pero si la crecida era muy pequeña, el territorio a cultivar era muy pequeño, y había que, tenía que haber alguien, que tuviese la suficiente fuerza, y ahí la religión es fundamental para, plantear, esa fuerza, que es ese prestigio, que le permite decidir, quién cultiva tal, o quién cultiva cuál, quién cultiva menos, y va a tener más hambre, y quién cultiva más, quién va a, producir más menos, cómo se van a controlar todos esos excedentes, era necesario alguien, que tuviese un poder centralizado, las sociedades no se dejan mandar, por las buenas, se dejan mandar, si el que manda, les da algo que les conviene, y en este caso era, probablemente, necesitaban al rey en Egipto, y un rey único en Egipto, probablemente porque era la manera, de que las cosas no fuesen mal, es decir, que no te matases con tu vecino, el año, el año de una crecida mala, no te matases, cuando no tenías problema, el año de una crecida buena, porque había tierra de sobra para todos, pero, ese año, lo primero que te pediría el cuerpo, es matar a tu vecino, y a todos sus hijos, y quedarte con sus tierras, lo único que te lo impedía, era, el control desde arriba, del rey, del rey, y de toda una ideología, que te decía que, matar no era adecuado, porque iba en contra de los dioses, y eso podía ser castigado, permitía también, que cuando iba mal, la cosecha en la parte norte del país, pero iba bien en la parte sur, se repartiese de una zona a la otra, y así, el rey se convierte, en una especie de padre bondadoso, que cuando lo necesitas, te ayuda, aunque en realidad, probablemente, la mayoría de las veces, lo que hacía el rey, es sacarte impuestos, en unas cantidades inmensas, que le permitían, enriquecerse de tal modo, que sus tumbas, eran, pues lo que hemos visto, pirámides inmensas, solo comparables, con las tumbas, de los emperadores de China, que también eran unas, tremendas montañas cósmicas, en que, claro, si eran, en cierto modo, seres divinos, tenían que demostrarlo, por medio de tumbas, que eran como templos, que, para todos, se veían como, obras de, no obras, las casas de dioses, ¿cuándo, y en donde nacen, las grandes religiones? Bueno, las actuales, las que conocemos, habría que ponerse de acuerdo, en que es grandes religiones, porque, no nos ponemos de acuerdo, vamos a ver, usted, eso, es un catedrático, historial, y supongo que barajará, una herramienta fundamental, que es la estadística, por su supuesto, habrá, claro, cuántos, claro, estadísticamente, cuántos, ahí está, practicante, el problema, es el siguiente, que es muy difícil, para nuestra sociedad, que es una sociedad, que proviene, de una cultura, que es la cultura judeocristiana, decir que el judaísmo, es una pequeña religión, para nosotros, el judaísmo, es una gran religión, ¿por qué? Porque, es la religión germen, bueno, primero, es la religión, una de las religiones, más antiguas, que se conserva viva, primera idea, y que los, los que siguen, ahora mismo el judaísmo, estiman, que el rey David, o Moisés, o lo que fuera, son antepasados suyos, es decir, que tienen una, una cadena de memoria, larguísima, de tres mil, en la biblia, por supuesto, y tienen la biblia, que es un libro fundamental, para el cristianismo, para el islam, entonces, es que nos encontramos, para el cristianismo, para el islam, y para los judíos, estamos hablando, de las tres grandes, religiones monoteístas, y las llamamos grandes, pero no por criterios, estadísticos, porque el judaísmo, tiene 14 o 15 millones, de fieles, es decir, es una pequeñísima religión, y el, los cristianos, pues dos mil, dos mil millones, los musulmanes, mil doscientos, claro, mil doscientos millones, de fieles, frente a 16 millones, evidentemente, una es una pequeña religión, desde el punto de vista, estadístico, y la otra es una gran religión, desde el punto de vista, estadístico, pero, desde el punto de vista, conceptual, es muy difícil decir, que el judaísmo, no es una gran religión, por eso era, la pregunta, no es que me estuviera, intentando escapar, de ella, sino que lo que intentaba, era, matizarla, cuando ya las reglajaron, de religiones, y yo, cuando hablo, de la religión, hablo de la religión, conocida, por lo menos, o actuales, actuales, que siguen vigentes, se acaba de decir, es una de las religiones, vigentes, más antiguas, como habrá algunas, que habrán desaparecido, grandísimas religiones, de las cuales tenemos, muchos datos, por ejemplo, la religión griega, la religión romana, son religiones desaparecidas, y otras muchas, que fueron, que fueron grandes religiones, la religión egipcia antigua, es, desapareció, y fue una de las, de las religiones, que han producido, un arte religioso, más espectacular, pero han desaparecido, las que nos quedan, ahora mismo, por número de fieles, en el mundo actual, la que mayor número de fieles tiene, es el cristianismo, en todas sus formas, en todo el universo, el sector planeta, en todo el planeta, el cristianismo, en todas sus formas, porque hay que tener en cuenta, que el cristianismo, está dividido en, en distintas, distintas denominaciones, podríamos llamarlo, o iglesias, el cristianismo, tiene en torno a dos mil millones, de fieles, incluye católicos, evangélicos, evangélicos, ortodoxos, independientes, etcétera, todas las, todos los que se autodenominan, cristianos, estarían en torno a los dos mil millones, y estamos hablando, cristianos, es la religión, de todos aquellos, que consideran, que Jesucristo es Dios, hay cristianos, que no consideran, que Jesucristo sea Dios, sino un, 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 un mesías, entonces no son cristianos, si son cristianos, porque ellos se autodenominan cristianos, pero no consideran a lo mejor que, que, que Jesús de Nazaret sea, por ejemplo, hay, hay algunos, algunos grupos, en el primer cristianismo, fueron más numerosos, los, llamados judeocristianos, probablemente estaban en esa línea, los sevionitas, que fueron, normalmente se estudian como herejías, pero claro, herejía, llamar herejía a un grupo cristiano, es, es tratarlos, un poco, fin, religiocéntricamente, podríamos decir, es decir, centrándote en los, en los conceptos que te ofrece, tu propia religión, y, y acabar con ellos, pero había toda una serie, de grupos cristianos, que estimaban, que Jesús de Nazaret, era el mesías, es decir, el enviado, por Dios, para, como Mahoma, Mahoma es un profeta, estos, para ellos es el mesías, que es una figura del judaísmo, que será el que, bueno pues, conseguirá que el mundo, sea como debe de ser, pero los judíos todavía están esperando, que llegue el mesías, por supuesto, los cristianos, sin embargo, y consideramos que el mesías, ya ha llegado, y que es Jesucristo, y eso hay, cristianos que consideran, que Jesucristo es el mesías, pero que no es Dios, que Dios es uno, o sea, hay, eso, en los comisos del cristianismo, hubo, hubo grupos de estos, que tenían esa idea, de que, bueno pues que, que Dios es uno, y que, Jesús de Nazaret, no es, Dios, si es hijo de Dios, como mesías, pero no es Dios como tal, entonces, bueno, probablemente, quizá, estas formas de cristianismo, las pudo conocer, Mahoma, el profeta, el fundador del islam, porque, algunas de las formas, de entender el cristianismo, que aparecen en el Corán, se parecen bastante, a estas, formas de estos cristianos, que probablemente, en la época de Mahoma, en el siglo VI, en el siglo VII, en la zona oriental, por la que, se movió Mahoma, del norte, del sur, de la zona de Siria, norte de Arabia, probablemente, pervivían todavía, pero no es la forma de cristianismo, que nosotros conocemos, porque, la forma de que nosotros conocemos, es la que, se conectó muy claramente, con el imperio romano, y a partir de ahí, a través de concilios, etcétera, creó una forma, de cristianismo, en que, evidentemente, Cristo, Jesucristo, Cristo es Dios. de forma que, los cristianos, son los que consideren, que Cristo es Dios, y algunos, salvo algunos, algunos que consideren, que Cristo no es Dios, sino el Mesías. Pero es el Mesías, y es tan importante, que se llama cristianismo. Luego tenemos la segunda religión, el Islam, estadístico, en estadísticas, el Islam, 1200 millones de, en el mundo, seguidores en el mundo, sí, bueno, pues, si, 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 si cogemos a los cristianos, y los dividimos, y decimos, los católicos son, tantos los evangélicos, los católicos, ya son menos que los musulmanes, en estos momentos, si, desde hace, desde hace unos, 8 años, son, o quizá un poco más, porque es difícil, en el mundo es difícil, las estadísticas, pero, desde hace, en torno a 8 años, 9 años, 10 años, digamos, hay más musulmanes, que católicos, antes había más católicos, que musulmanes, hay que tener en cuenta, que estamos hablando de demografía, de estadística, y la estadística es demografía, y la demografía, de Sudamérica, el impacto, la fuerza demográfica, de Sudamérica, hace 15 años, era mayor, es decir, en Sudamérica, se tenían muchos más hijos, que se bautizaban como católicos, hace 10 años que ahora, en cambio, las familias musulmanas, son todavía familias muy numerosas, y tienen muchos hijos, y por tanto, el crecimiento de unos, puramente vegetativo, el crecimiento de unos, es más que el de otros, puramente vegetativo, de forma que tenemos, cristianos, cristianos, y musulmanes, enero teniendo un cuento, sumando a todas las iglesias, cristianas que hay en el mundo, o sea, la católica, la principal es la... Pero, es que hay que hacerlo así, porque si no, tendríamos que decir, si ponemos los católicos, tendríamos que diferenciar, de los musulmanes, los chinitas, y si dijéramos, solo los suníes, o susunitas, son menos que los católicos, eso hay que tenerlo en cuenta, vamos a grandes cifras, para no perdernos, número uno, los cristianos, cristianos, en todas las islas, el número tres, el número tres, es el hinduismo, hinduismo, que está en la India, pero en muchos otros lugares, hay hinduistas por todas partes, pues por ejemplo, en Canarias está la, dentro de España, es la zona donde el mayor número de hinduistas, hay hinduistas por todas partes, en Estados Unidos, hay en Inglaterra, hay un buen número de hinduistas, en Australia, en muy diferentes lugares, y los hinduistas, están rozando los 850, 900 millones, casi tanto como los católicos, sí, porque son muchos, son muchos, porque la India es muy grande, y tiene, un crecimiento demográfico, espectacular también, probablemente, en unos años, coja a China, porque China tiene una política restrictiva, China es un caos, desde el punto de vista religioso, porque todavía, en fin, todavía en China, desde mi punto de vista, la ideología oficial, es una ideología atea, es decir, es marxista, marxista, pero específica, a lo mejor han dejado de ser marxistas, pero todavía son bastante, en cierto modo, bastante ateos, pero la población, cada vez, es más religiosa, en diferentes, en diferentes opciones, pero es muy difícil contarlos, si pudiéramos contarlos, y dijéramos, los chinos son mayoritariamente budistas, probablemente habría más budistas, que hinduistas, pero no podemos decir eso, porque la mayoría de los chinos, ahora mismo no se puede decir que sean budistas, son, no sabemos lo que son, bueno, muchos de ellos no tienen religión, sencillamente, muchos de ellos no tienen, no practican religión ninguna, o no tienen religión, y luego, un cierto número, que no se sabe cuánto es, pero 200, 300 millones, que da miedo ya, 300 millones, es un número importante, están insertos en lo que se podría denominar, las formas tradicionales de las religiosas chinas, que incluyen tanto el budismo, como el taoísmo, como la religión tradicional ancestral china, a veces los especialistas lo llamamos, sí, confucianismo, los seguidores de Confucio. Estamos hablando con Francisco Díaz Velasco, catedrático de historia de las religiones, de la Universidad de La Laguna, es un honor para mí, que esté aquí hoy, con nosotros, la primera vez que lo entrevisto, es prácticamente el único catedrático de historia de las religiones, que hay en España, y está con nosotros, y yo le quiero hacer, antes de continuar, hablando de las grandes religiones, a causa de usted un concepto, que me gustaría que matizara, en China, muchos son ateos, explíqueme lo que es ateo, lo que es no creyente, lo que es agnóstico, lo que es, esos conceptos que hay que ser, a esos se confunden, si no se la hace o que es el que dice, el ateo es la existencia de excepción, el que casi es de etimología, haceos, es decir, el que niega que Dios exista, o los dioses existan, es decir, es una persona que tiene una, una creencia fuerte, ser ateo quiere decir, que estás seguro, de que Dios no existe, y que estás seguro, que después de la muerte no hay nada, eso es ser ateo, eso es ser ateo, es decir, que, que tienes, lo que se denominaría, un pensamiento fuerte, en este aspecto, la seguridad, de que no hay Dios, ni dioses, y la seguridad, ni seres sobrenaturales en general, es decir, que no hay nada, sobrenatural, y que no hay nada, después de la muerte, que no sea, la memoria, y, y, como plantean los ateos, la existencia de los seres humanos, y de la naturaleza, y del universo, bueno, sencillamente, por, por la, la evolución, claro, la evolución, el Big Bang, bueno, y, la humanización, y la sapientización, sencillamente, por retos que se plantean, ante ciertas especies, a ciertas especies, que se adaptan, de una forma determinada, y hemos llegado, a donde llegamos, esa sería la, esa definición de ateos, no hay tantos ateos, en el mundo, es difícil saberlo, pero, porque, si contamos a los chinos, etcétera, pero probablemente, estén en el entorno, de 300 millones, gente que te diga, que son ateos, eso se plantea, en las estadísticas, por lo que vamos, en la, en España, en España, sí, hay ateos, pues, depende de, en España, desde hace, son muestreos, los que se tienen, entonces, llaman por teléfono, a 1400 personas, y entonces, usted que se considera, entonces, ateo, en torno al 7%, más cierto por ciento, sí, 5, 7, depende de, de por donde andemos, en cambio, el 17%, dice que son no religiosos, que es una cosa diferente, explíqueme, no religiosos, es una persona, que no tiene religión determinada, pero, tampoco es ateo como tal, o sea, no niega la existencia de Dios, es que no hizo la verdad, no practica ninguna religión, y de hecho, la religión no le interesa, más o menos sería la, el, no le interesa, no está en, 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 las prioridades de su vida, prioridades de su vida, es por ejemplo, tiene un hijo, ¿qué hace con él? Lo bautiza, lo bautiza, para el, el no religioso, no hacen, dice, bueno, le da igual, el ateo diría, no solo no lo bautizo, sino que, aborrezco, que aborrezco, incluso yo me, yo me borro, ¿no? De, de, de que me haya bautizado, en cambio, usted dice, bueno, borrarme me va, me va a costar hacer papeles, que más me da, pero al niño, no lo bautizo, y si la mujer quiere que se bautice, pues lo bautizo, claro, no va, no va a hacer una guerra de familia, por favor, ese tema, si se da mucho eso, mucho, gente que, que se den, pero esa gente está en el, en España, como somos un país de, que hemos tenido religión oficial, pues hay mucha gente que, somos anticlericales, bueno, eso por supuesto, pero cuando teníamos religión oficial, antes de tener religión oficial, en fin, el anticlericalismo es algo muy característico del, España, sí, sí, que lo que decían, se va atrás de los, atrás de los curas, con, con el crucifijo, o con un palo, ¿no? Sí, el español va, va de esa manera o de la otra, es decir, para, y en algunos casos, eh, tengo un colega mío que ha trabajado, bueno, una de las épocas más terribles de España, que es la, la época, anterior a la guerra civil, y durante la guerra civil, en lo que tiene que ver con, con el anticlericalismo, y lo que tiene que ver con, con toda la, la, bueno, quema de iglesias, y todo esto, y él lo ha trabajado, y se ha dado cuenta, que el pueblo que él ha trabajado, que es, un pueblo que tenía, una pasión, en que el pueblo entero, se vestía con, eh, Semana Santa, y todo eso, y todo esto, tenía una pasión, espectacular, se dio cuenta, que los mismos, que un año, habían estado en la pasión, vestidos de pastores, de no sé qué, no sé cuánto, eran los mismos, que habían quemado a la iglesia, al año siguiente, y eso, como se explica, porque, el ser humano, es, es, a veces, es complejo, y inexplicable, estamos, ateos, no religiosos, los no religiosos, son muchos, bien, y mil millones, probablemente, o un poquito menos, quizá, pero por ahí, hablamos de lo que, el gnóstico, o anón, agnóstico, eso que es, el agnóstico, para mí, es un término, excesivamente filosófico, no le gusta, no es que no me guste, a mí me parece que es, hay un libro precioso, de tierno galván, que es el agnosticismo, que es precioso, de mí que tiene, alante, que es un libro, un libro, ¿y qué serán los chistes? Pues es, tener una duda, sistemática, respecto de, estos temas, ni, ni, ni los, en fin, ni crees, ni tampoco tienes, los medios suficientes, para decir que no crees, porque, del mismo modo que es, racionalmente, muy difícil, si no imposible, vamos a no decir imposible, muy difícil, demostrar la existencia de Dios, racionalmente, también es muy difícil, o casi imposible, demostrar la no existencia de Dios, racionalmente, entonces, y de, de lo demás, entonces, ¿qué es lo que, lo que planteas? es una, postura agnóstica, es decir, una postura, que, para el juicio, sobre este tema, porque no tienes los instrumentos, suficientes, es decir, la razón, que es lo que tú utilizas, normalmente, para, para, para enfrentarte con el mundo, desde esa posición, que es una posición, filosófica, racional, digamos, la razón, no tiene los instrumentos, suficientes, pero claro, es, ¿qué es lo que se ha investigado? Entrevistaba un día yo a Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, y le pregunté, digo, ¿usted que está investigando, que mira por los telescopios, que conoce el universo, que conoce el firmamento, el mundo, las galaxias, a medida que estudia el universo, encuentra más pruebas de la existencia de Dios, o menos pruebas de la existencia de Dios, y recuerdo que esto dice, cada vez que estudio el universo, a medida que voy descubriendo más cosas, descubro más cosas que me demuestran la existencia de Dios, y descubro más cosas que me demuestran la no existencia de Dios. Esa es la auténtica postura agnóstica, pero es demasiado sofisticada, para que tú en una, en una estadística, le preguntes a alguien, y usted es usted agnóstico, no sé qué por qué, tardas diez minutos en explicar lo que es agnóstico, y en algunos casos no logras. Es, claro, es la típica denominación que está muy bien para intelectuales, pero que no se suele utilizar en sociología, sencillamente porque... ¿Y qué otros términos podemos utilizar? ¿Ateo? No, yo creo que con ateo y no religioso va perfecto, porque el no religioso es un abanico en el que cabe cualquier cosa. Y el religioso no practicante, dice, no, yo soy católico, pero no practicante. Eso ya es, pero eso es católico, te ha dicho que es católico y es católico. ¿El católico es el que está bautizado? No, católico, bueno, sí, también. Lo que pasa es que, si lo hacemos así, en Francia hay un 20% de católicos ateos, bueno, más o menos, o no religiosos, y en España habría otro tanto, sí, un 20% de católicos desde ese criterio, es decir, bautizados, que son ateos o bautizados, que son no religiosos. Claro, no podemos decirlo así, porque, bueno, la última estadística del CIS, datos para 2008, plantean que el 90 y... las preguntas, claro, eran adultos. El 98,5, si lo estoy diciendo de memoria, pero por ahí andaba, estaban bautizados de los entrevistados. Claro, no le preguntaban a niños. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años empiezan a no bautizarse a los niños, puesto que los no religiosos o ateos no bautizan a sus hijos. Claro, y entonces eso ya no está todavía reflejado en estadísticas de estas que se hacen a adultos, pero es que estamos en que casi en el 100%. Entonces, claro que no nos vale eso. Ni siquiera la Conferencia Episcopal utiliza ese criterio para denominar quiénes son sus fieles. Bien, volvemos de nuevo a las grandes religiones actuales. Cristianismo, islamismo, hinduismo, islamismo, islamismo, islamismo. Y luego estaría en el hinduismo. Sí, hinduismo. Ahí tenemos cristianismo basado en Jesucristo, en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo. Vamos a decir, la mayoría de los cristianos son trinitarios. Es decir, que aceptan las tres personas. En el islam tenemos a Mahoma que es el profeta y alá. El profeta de alá. Pero, vamos a ver, para los musulmanes, alá es Dios, pero es el Dios de todos. De todos, sí. En realidad, ahí, bueno, es una interpretación musulmana, pero plantea que alá es el Dios de todo el mundo. Y luego, tus padres son musulmanes o no son musulmanes. Es decir, que todo el mundo nace musulmán, pero depende de la familia en la que te toque vivir. Si tus padres son católicos, serás católico y podrás en algún momento volver a ser musulmán. Por eso, a veces dicen que hacerse musulmán, las entrevistas que hacemos a gente que se ha convertido al islam, dicen, no, no, bueno, conversión, sí, me he convertido, pero en realidad lo que he hecho es retornar, soy un retornado, porque hay esa idea de que el Dios es el Dios de todos, que Muhammad o Mahoma es el profeta último, y por tanto, lo que ha hecho es mejorar la profecía que antes tuvo a Jesús, Isa lo llaman en el Corán, Isa es un profeta para los musulmanes. Mejorar, adaptar a los tiempos más recientes la profecía de Isa y la profecía de Musa, que es Moisés. Es decir que... Ellos consideran a Jesús, a Moisés y Abraham como profetas. Son profetas, por supuesto. O sea, Abraham es el tronco común de los cristianos, de los musulmanes y de los cristianos. Que es el del que ellos dicen que surgen los árabes y por tanto el Islam. Entonces el tronco es Abraham y a partir de ahí pues se va a dar a lo que pasa que Abraham tuvo, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos dicen que Jacob, no, que Isaac no era el hijo que realmente... No era el primogénito de Abraham. Eso es lo que dicen. El primogénito era Ismaíl. El que llaman ellos Ismaíl, que es Ismaíl, el hijo de una esclava, ¿no? Una esclava musulmana. Bueno, no, no, musulmana esa época no había musulmana, perdón. Pero bueno, ellos dicen que sí que era musulmana. Ellos dicen que sí De la percepción que tienen. Era una esclava de esa zona. Pero la idea de Abraham no discute nadie, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los cristianos, que es el primer profeta común que nadie discute. Que es el tronco de todas las terras de la religión. De hecho, hay muchos judíos, sobre todo en los momentos en los que fue posible la conversión, fue fácil la conversión al judaísmo. Era bastante sencilla en la época de Sefarad, de la península ibérica en el medievo. También en el norte de África fue fácil. Y muchos de ellos, el nombre que se dan cuando han sido cristianos, o cuando han sido también musulmanes, si han pasado al judaísmo, se denominan Ben Abraham, hijo de Abraham. Ben Abraham. Ben Abraham es el apellido judío que se da muchos de ellos. A veces deriva Abraham-mi y otros apellidos de estos que son apellidos judíos, que lo que están marcando es alguien que se ha convertido desde las otras dos religiones. ¿Y cuál es la figura que utilizan para la conversión, para decir yo, desciendo Abraham? Por eso se dicen Ben Abraham, hijo de Abraham. Porque hijo de Abraham es tanto un judío como es un cristiano como es un musulmán. Entonces juegan con esa idea. Y lo mismo hacen los musulmanes. Estamos hablando de religiones monoteístas, cristiano, islam y judaísmo. Sin embargo, hinduismo, ¿no? Sí. No, no, hinduismo. Pero de todas formas, respecto del islam, yo creo que hay una cosa que es importante plantear y es que la idea para ellos, Allah es Dios. Pero hay imanes, por ejemplo, en España que no tienen el menor problema para, en vez de llamar a Dios Allah, llamarlo Dios. Porque dicen, ¿cuál es el nombre en español de Allah en árabe? Dios. Entonces dicen Dios. Por tanto, o sea, que dirían, Mahoma, no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta, o sea, no hay más Dios que Allah, diría, no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. ¿Por qué? Pues porque Allah, Allah y Dios es lo mismo. Bueno, es que es la raíz, semit, eso es otro mundo, pero es la raíz semítica, la raíz semítica, es la que da Allah, y es la que da Elohim, Elohim en hebreo, que es el abanamo, uno de los nombres de Dios, Elohim, que está en la mayoría de los, en la mayoría de los, de los nombres estos que son hebreos, Rafael, el final es este, el, Elohim, Allah. Son las palabras que pronuncia Jesucristo cuando está crucificado, dice Elohim, y Elohim, la raíz semítica, porque ella, en su en hebreo a su padre, y lo que lo llama Elohim, ¿por qué? Pues porque los judíos de ese momento, ya no nombraban a Dios, ya no nombraban a Dios con su nombre, un nombre auténtico, que es ese nombre, que no se sabe cómo se pronuncia, es impronunciable, es impronunciable, además no se sabe cómo se pronunciaba, las cuatro letras, el tetragrammatón, dicho en griego, no la llorje, fauje, que no se sabe cómo se pronuncia, no se sabe si se decía llave, mucha gente dice llave, pero quién sabe si se dice, sí, pero no se sabe, hay dioses cananeos, hay un dios cananeo que se llama yehau, tiene las mismas letras que el tetragrammatón, quién sabe si, si no se nabas yehau, claro, porque claro, las vocales no las notaban, y no se da, quién sabe si se decía yehau, y Jehová es como en una época posterior, lo que se llaman los masoretas, le pusieron vocales y lo vocalizaron de esa manera, pero otros dicen que no, pero de todas formas, a partir de cierto momento, se dijo que no se pronuncia ese nombre, y se le llama a veces Hashem, el nombre, se dice el nombre, el nombre para no decir ese nombre tan santo, que no se puede pronunciar, eso ocurre en el judaísmo, entonces, ¿qué nos encontramos? porque estamos hablando más o menos del mismo dios, los musulmanes, que comen una carne, que tiene que ser matada de una manera determinada, esto puede servirnos para ver un poco esa, esa s, estamos haciendo ahora comparación de tres religiones, las tres religiones monoteístas, y explicando un poco, que es Allah para un musulmano, entonces los musulmanes, tienen, solo pueden comer carne, que ellos denominan halal, es decir, una carne, que ha sido matada, de una manera determinada, que es, el animal tiene que sufrir lo mínimo posible, ser dirigido más o menos hacia la meca a la cabeza, y ser muerto, darle el tajo en la yugular, y desangrado después, pero el tajo en la yugular, pensando, o dirigiendo una plegaria a Dios, a Allah, así tiene que ser matada, pero si no tienes un matarife musulmán, si el matarife es cristiano, y reza a Dios, no a la virgen, no a los santos, reza a Dios, vale, vale, en ese caso valdría, sería correcta la y la y la carne sería halal, si está correctamente desangrado, pero no tomas cerdo los musulmanes, no, no, ni los judíos tampoco, ¿y por qué? bueno, eso es un gran, yo que yo lo llamaría casi un misterio, pero no, el por qué no tomas cerdo, ni los judíos ni los musulmanes, y los dos tienen como característica la circuncisión, sí, también, como síndrome de rito, es mucho más, la circuncisión, es mucho más, está marcada como algo fundamental para los judíos, y es, no es tan, es decir, no es coránica para los musulmanes, pero es una costumbre, una costumbre generalizada, pero no está tan, tan, tan marcado como el judaísmo, pero deciden esas dos cosas, no comentar de cerdo, y tienen la circuncisión, se centraron los católicos, los cristianos comemos con el cerebro, y a la actividad no nos fijamos, desde fin, desde eso en hechos de los apóstoles, se tomó una decisión que fue fundamental para que el cristianismo sea lo que es, porque si no hubiera sido judaísmo, que es que se podía ser cristiano sin ser judío, es decir, sin cumplir los preceptos judíos, es decir, sin circuncidarse, y sin seguir las normas dietéticas judías, que son más complicadas, que no sólo comer cerdo, el libro del Levítico, capítulo 11, explica todo lo que no se puede comer, y son, horrible, las que comen con pico largo, las que tienen pezuña, las que se tienen dos, no se pueden comer la langosta de mar, ni el, en fin, todo esto que tanto nos gusta, los crustáceos, todo eso no se pueden comer, no lo comen, no, los ortodoxos, los ortodoxos, y bueno, bastantes judíos, usan lo que, vamos, siguen lo que se llama la dieta kosher, o kasher, que es una dieta, que a algunos de ellos les permite vivir muchos años, tened en cuenta que, comen el pan, násimo, y no comen, sin levadura, bueno, y cocinado de maneras, cocinan de una manera especial, no mezclan, ¿conocen usted toda esa comida? Un poco, es un poco, antes se podía comer, antes en Iberia, cuando, en fin, cuando Iberia daba de comer, y todas estas cosas, se podía pedir, cuando Iberia daba Iberia, donde solo los aviones, reciben más atención que usted, era el lobo en aquella época, pues bueno, pues en esa época bendita, digamos, tú podías decir, mire, póngame dieta judía, y entonces podías tener, una dieta kosher, en tu vuelo a, a la península, y yo lo he hecho algunas veces, venía, venía con un certificado, yo creo que era del rabinado, del rabinato de, de Bruselas, el pan bien, el pan correcto, en fin, todo era kosher, todo era, kosher es, puro, una comida pura, es decir, que cumple todos los preceptos judíos, preceptos del Levítico XI, y todos los desarrollos posteriores, de esos preceptos. En el islam no se toma vino, y sin embargo, en la religión católica, el vino no solo se toma, sino que es el símbolo de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en el judaísmo el vino es fundamental. En el judaísmo sí toman vino. En la Pascua, claro, ¿por qué se utiliza el vino? Pues porque en la Pascua se bebe vino, en la Pascua judía se bebe vino, por tanto, Jesús bebió vino en la Pascua judía, y además, normalmente se beben unos cuantos vasos de vino. En la última cena, Exactamente, se utiliza el vino porque es fundamental. Hay una teoría, estoy leyendo un libro ahora que habla de la teoría de que Jesús no fue cristiano, que Jesús fue un judío, un judío, un rabino judío, que aplicaba la religión judía. No sé si colocarlo entre los fariseos, entre los esenios, entre los saduceos, pero que la religión cristiana nació después de Jesús, que lo crearon sus sucesores, San Pablo, o cien años después. ¿Cree usted? yo creo que antes de esos cien años, pero esa es la interpretación que sigue en la actual. Muchos investigadores judíos siguen esa interpretación. Actualmente, reivindicar la figura de Jesús como judío. Como judío. Y probablemente... Nació como judío y murió como judío. De hecho, lo que pone encima de la cruz, Inri, rey de los judíos, Jesús Nazarenex, el Dorum, el rey de los judíos. Claro, es una interpretación que han desarrollado... Últimamente, ¿no? Muchos investigadores... Bueno, llevan ya bastante... Paul Winter, por ejemplo, fue uno de los primeros que lo popularizó, que es desde la investigación judía, es decir, desde estudiar a Jesús, no como lo ha hecho la investigación cristiana desde los textos cristianos y desde las posiciones posteriores del cristianismo como Dios, etcétera, sino analizarlo como en ese judaísmo del momento del cambio de... Vamos, del momento de la vida de Jesús, que era un judaísmo muy variado, no como el que luego quedó, pues el que llamamos rabinismo, el centrado en los rabinos, sino un judaísmo muy variado. Entonces, había muchas opciones varias. Y entonces, Jesús estaría perfectamente en una de ellas, o la propia, que también pudo ser... ¿A su juicio, en cuál estaba? Pues es bastante complicado. Se parece mucho a lo que serían los maestros fariseos. Pero claro, después se ha dicho tanto contra los fariseos en el cristianismo que es difícil decir que... llamar a Jesús fariseo. Probablemente Jesús fuese un maestro muy particular, como también podría haber... No es extraño que hubiese otros tantos muy particulares. Y el propio Juan el Bautista de Dios es un maestro un poco particular. Entonces es difícil encasillarlo en algunas de las... de los parámetros que conocemos. Y probablemente en estos signos podríamos basar para decir que... Jesús era judío, pero a lo mejor también, en cierto modo, era cristiano desde el momento en que él era distinto. Tenga en cuenta de todas formas que Jesús ya... jamás utilizó el término cristos. Sería rarísimo porque es un término griego. Como el máximo, la P.L. Es que se nos llama los dos con un latino, Pero es cristos es el ungido. Es la traducción de Masía de Mesías. Entonces, claro, Jesús que hablaba arameo o a lo sumo podríamos decir que conocía el hebreo, es muy raro que se autodenominase cristiano. ¿Usted ha estudiado los manuscritos del Qumran, del Mar Muerto? Bueno... ¿O los ha visto? Bueno, ¿los conoce? Sí, sí. ¿Y los estudios? Pues que son una fuente espectacular para... Justamente... ¿Eso fueron descubiertos hace cuánto? Pues en los años 40 es cuando empezaron del siglo XX. Sí, sí, sí. Y ha en cierto modo revolucionado nuestros puntos de vista porque nos ha mostrado algo que no conocíamos que era una comunidad más. Los esenios. Bueno, no se sabe. La comunidad de Qumran, que se parecían a los esenios, pero no son los esenios del libro que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que son los esenios, que son esenios y por tanto, a partir del momento dice, bueno, pues todo lo de Qumran es aplicable a todos los esenios. ¿Son los manuscritos del Mar Muerto? Sí. ¿Dónde hay unos evangelios también? Bueno, vamos a ver, no. En los manuscritos del Mar Muerto casi todo el material es material no cristiano. Solo... Es que es que dentro de los manuscritos del Mar Muerto hay una multiplicidad de... Bueno, tampoco tantos, pero unas diez diez localizaciones distintas dentro del Mar Muerto, de las cuales las más importantes son las de Qumran, que es lo que se llama los manuscritos de Qumran. Los manuscritos de Qumran son el bloque más importante, pero hay otros manuscritos encontrados, incluso algunos en una... en yacimientos cristianos, pero que son posteriores a todo esto. Entonces, los manuscritos de Qumran lo que nos muestran es un grupo judío, más o menos del momento de Jesús, anterior, y perduró hasta el año 70, más o menos, de la era, un grupo judío, un grupo judío con una serie de ideas que... que nos resultan en cierto modo diferentes a las que ya conocíamos. Con lo cual, tampoco es tan extraño que Jesús fuese un judío con una serie o un poco... o propio, o propio, con unas ideas un poco particulares como probablemente había otros tantos más. Lo que pasa es que Jesús se entronca con el bautista y se entronca con toda una serie de... probablemente de formas de búsqueda religiosa que no serían tan extrañas en ese momento. Y es que se debe a su juicio la expansión tan... masiva del Islam a partir del siglo VII. porque fue como un reguero de pólvora. Pero eso ocurre de vez en cuando en las culturas humanas. Ocurrió lo mismo con los mongoles, por ejemplo. Es inexplicable como de repente se hicieron con el mayor... El imperio más extenso del mundo fue el imperio de Gengis Khan, si no me equivoco. Ocurre de vez en cuando que las circunstancias se llevan a que lo que hasta ese momento eran grandes imperios, de repente eran... que tenían los pies de barro. El imperio romano y el imperio... el gran imperio que había en el Irán, el imperio persa, se vinieron abajo en poquísimo espacio de tiempo en manos de unos nómadas que se hicieron con el control desde la península ibérica hasta la India. El imperio bizantino resistió, es decir, que hubo zonas del antiguo imperio romano que sí estaban mejor estructuradas y aguantaron más, pero las otras se desestructuraron. Los que centran todo en la economía, es decir, piensan que las... causas fundamentales de los hechos históricos son económicas. Lo que dicen es que había una explotación tan brutal de la gente por parte de las aristocracias de aquel entonces que se hicieron todos favorables a estos que les prometían directamente una vida mejor, que de hecho es lo que ocurría en el Islam. Tú te conviertes en musulmán y eres, en cierto modo, igual a cualquiera. Eso es una característica del Islam, es una religión muy igualitaria. Entonces, desde el momento en que te haces musulmán, aunque hayas sido de una etnia subalterna en un imperio anterior, de repente te encuentras en una mejor posición y eso es probablemente lo que llevó a muchos a aceptar el Islam. Y en otros casos, sencillamente, a pactar con el Islam. Muchos judíos pactaron con el Islam porque es que estaban hartos de las persecuciones que sobre ellos ejercían el Imperio Bizantino o el Reino Visigodo en la Península Ibérica. El Reino Visigodo tenía unas persecuciones a los judíos tremendas y entonces los judíos cuando llegaron los musulmanes aceptaron muy bien sin dejar de ser judíos pero aceptaron muy bien la componenda con los nuevos gobernantes musulmanes. En el Islam hay un punto fundamental que es la muerte de Mahoma y sus sucesores. Los cuatro primeros califas fruto de los cuales con la muerte de Ali el Islam se ha dividido en dos y no se ha unido jamás. No, no, no. Todavía no. Y no parece que tenga vicios de... No, vicios de unirse tampoco, ¿no? Y bueno, eso fue el... Muy rápidamente después de los cuatro llamados califas ortodoxos se... se excindió el Islam y... O sea, el primer frono cuando muere Mahoma no deja descendiente masculino no, no tiene y no deja tampoco nombrado sucesor y no deja nombrado sucesor no deja nombrado sucesor entonces se se ponen de acuerdo se reúnen los... Bueno, sí. Aún... Tenemos que pensar que claro, los árabes eran un sistema parental el que funcionaba familias extensas evidentemente entonces los notables que en muchos casos tenían relaciones relaciones de parentesco con Mahoma entre otras cosas porque Mahoma era un gran estadista que había tenido buen cuidado de enlazar por medio de matrimonio con toda una serie de aristócratas O sea, que se casó con varias mujeres con varias mujeres que generalmente eran matrimonios de Estado eran matrimonios que le permitían unir a su modelo que era un modelo político-religioso unir tribus unir grupos unir personas de Arabia y gracias a toda esa política pues consiguió unir a los árabes que nunca habían estado unidos se habían dedicado a matarse entre ellos históricamente inveteradamente entonces de repente, claro esto también hay que tenerlo en cuenta una fuerza como fue la Arabia desunida de repente unificada generó esta especie de fuego que llevó al Islam y además una religión que en cierto modo es sencilla de practicar aunque sea excesiva es sencilla es cinco pilares pero algunos de ellos hay que restar cinco veces al día el ramadán me va a decir que sencillos bueno pero pero lo que quiero decir es que sencilla es que pues a lo mejor no tiene no tiene una un sacerdocio complejo no tiene una jerarquía eclesiástica sacerdotal exactamente la relación pero los imanes por ejemplo en el sumismo que es la forma mayoritaria del Islam el imán en el sumismo es uno más no tiene otra cosa es en el chismo el chismo es una cosa distinta pero en el sumismo es uno más el chismo son los seguidores de Ali el cuarto caliente la siat Ali es decir los seguidores de Ali si el partido de Ali podríamos llamarlo y ahí donde se armó el lío cuando mataron a Ali cuando después ya se dividió de hecho el Islam está dividido en tres en un tercer grupo que han sido siempre muy minoritarios pero que todavía los hay y Badí no y Badí se llaman Harijí es depende de la zona son siempre han sido muy minoritarios porque así como el Islam es bastante igualitario estos son aún más igualitarios hay una historia muy interesante que es la historia de la historia de los hachis de los fumadores de hachis bueno eso es una de las interpretaciones que fumaban hachis es una interpretación no hay hay mucha gente que dice que no que eso es una especie de mito el que el que utilizaban el hachis para 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 hacer sus asesinatos después sí más que nada era para formarlos el origen de los actuales suicidas que es bueno no si se quiere si se puede encontrar orígenes por todas partes no a esto a lo que hay ahora la violencia ya está se puede encontrar orígenes gramos no 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 lo no creo que lo del el el anciano de de alamuz de alamuz el el padre de de esta forma la montaña i bueno es es una forma es de una forma muy muy particular de d de acción político religiosa que siempre está muy unida en el islam pero está muy unidad en en el cristianismo y en tantos otras en tantos para el que hay que estar un místico sólo los y fieles y se les lleguen en el en el en la islam sendos los monjes de clausura o contemplativo en el cristianismo en no sé si en el lo que los judíos tienen también algunos bueno la de la cabala en cierto modo la casa la cabala si es si es ese cierto modo lo que es la cabala bueno es una es una interpretación de la biblia que no sigue las formas literales sino que sigue formas alegóricas o simbólicas numéricas también sí por supuesto ahí detrás todo de todo un tono numerología porque en lo que intenta es cosa estima que en la biblia son las palabras de dios pero no tienen por qué ser literalmente leídas como palabras de dios cuanto por ciento modos de manifestarse de un dios que es tan poderoso que es incognoscible o sea no hay modo de de conocerlo pero que por ciento la de cualquier cosa que emana de él niveles distintos de profundidad en el saber que se puede acceder a él y uno de ellos es la numerología es decir encontrar los números que hay detrás de las letras otro de ellos es encontrar en símbolos detrás de pues personajes o situaciones no y eso se basa la cábala nos hemos centrado en las tres grandes religiones monoteístas cristianismo el judaísmo y isla vamos a hablar del hinduismo y del budismo bueno pues el hinduismo perrieron orientales por ciento así como las que hemos visto hasta ahora somos la gente toda actividad más nacen todas ellas una zona muy determinada que es en la zona de lo que se llama el levante mediterráneo es decir el el mundo que va desde arabia hasta hasta anatolia no hasta anatolia en realidad todas ellas nacieron en en ese entorno jerusalén el salen en el centro del mundo para para mucho la de esas religiones en el islam es la tercera ciudad después de medina o medina la meca medina es jerusalén por ciento para los judíos indudablemente para los cristianos para muchos y que usan en roma claro para los católicos a los católicos roma jerusalén jerusalén román ahora van muchos peregrinos a a que se salen también se porque hay una reivindicación de en de jerusalén vamos entonces a las otras religiones del individuo das el mismo que todas estas surgen en las que hemos visto hasta ahora surgen en ese en ese plano por ciento geográfico el hinduismo y el budismo surgen en la india y en la india por ciento en una en unas circunstancias distintas desde el punto de vista d los valores que transmiten i por ciento en cierto modo la la el mundo imaginario de detrás ya no estamos ante el mundo en el que también navegamos que es el mundo judeo cristiano judeo islamo cristiano que es el que estamos cerca ya los relatos no son los mismos allí no hay adán y eva y los relatos de orígenes por ciento pues c o o tienen miles y miles y miles de años con millones de años o no tienen por ejemplo del budismo la el relato estándar de cómo surge el mundo es que el mundo está en con en constantemente hay muchos mundos y los mundos están en constante creación destrucción creación destrucción también en el hinduismo hay esas ese tipo de d es un lado de la gautama es impresionante que existió se muda existió un sí sí pensamos que jesús de nazaret existió tenemos las mismas posibilidades de que pensar que es el arpán sin acta gotama existió también un ciclo ya cuando nación pues por ciento ahí no se ponen de acuerdo nadie pero si lo se sabe de cristo los sexto antes de cristo siglo quinto antes de cristo o por ciento si ese sería él sexto quinto antes de cristo sería la religión antiguo el budismo o el hinduismo por ciento no es una pregunta buenísima los hinduistas dicen que son antiguos anteriores al budismo pero la mayoría de los investigadores pensamos que el hinduismo surge como una bueno pues un un modelo religioso qué intenta superar una crisis fuerte que se producen las religiones de la india y esa crisis fuerte es la que intentan a la vez superar también el budismo y otras religiones que surgieron ese momento el jainismo es otra de las religiones que surgen más o menos en ese momento entonces en una religión muy radical no cual el jainismo son radicales hasta el punto de dejarse morir casi sin comer no es bueno ese es una de las del de los planteamientos que tienen radical por eso tienen tan poco seguido vamos porque es que es que es una religión difícil de y de los vegetarianos eso no ven en nada eso no teóricamente son vegetarios estrictos luego de la la vida diaria les puede llevar a lo que fuera pero teóricamente no pueden dañar a ningún servicio a los pd del del mismo y del budismo estoy intentando que es una pregunta muy difícil plantear que es antes el hinduismo el budismo el hinduismo estima que es anterior al budismo porque utiliza unos textos que son muy antiguos son los vedas pero muchos de los investigadores actuales lo que planteamos es que existe una religión en la india que es la religión médica un que terminó evolucionando de transformándose y produciendo toda una serie de religiones una de ellas el budismo y otra será el hinduismo entonces ahí jugamos con cual es más antigua depende de de la posición en la que nos pongamos el budismo es una religión sin dios porque buda no es dios no aguda no es dios por ciento bueno ahí también si en las escuelas del budismo son múltiples tal mismo se en el budismo lo mismo lo mismo que antes de la zona o no lo mismo que hemos visto antes que hay hay cristianos que dicen que 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 jesús no es dios pero si es el el mesías hay budistas que dicen que muda es nada más que un ser humano que despertó que lo que quiere decir buda ha iluminado no sí bueno el despierto en realidad lo que decir que despertó saque los seres humanos estamos una especie de sueño y el despertó de ese sueño y entonces ese convierte en un modelo es un ser humano modélico esto es lo que plantean por ciertas de escuelas del budismo pero otras plantean que mudas un ser sobrenatural y hay muchos dudas y muchos seres por ciento de este calibre que es lo que ocurre con un claro que es que es una religión como como más antigua que el que el cristianismo con una enorme cantidad de escuelas que le pasó como al cristianismo que el cristianismo surgió en pared en la zona de palestina en la zona de canaan por ciento y de san y desapareció de esa zona para desarrollarse en otras al budismo le pasó lo mismo surgió en el norte de la india y desapareció del norte de la india i por ciento se desarrolló en otros lugares y nosotros otros lugares se adaptó porque el budismo es una religión muy de muy a la de adaptación también lo es el cristianismo la religión es más que se adaptan más son generalmente las que más sobreviven las que son capaces de de ganarse a más gente el budismo es una de ellas con el fundamento del budismo bueno el el fundamento del budismo es entrar en las ocho en el cien ocho camino bueno en el que es que el del el darse cuenta de él y van a decir un poco lo que bueno es justamente la idea es es que el la vida que nosotros el mundo de nosotros vivimos que lo llaman sansara es un mundo por ciento basado en sufrimiento por ciento basado en en que por ciento nos mueve un deseo ese deseo la palabra que ellos utilizan estrés una que es sed una sed estamos sedientos sedientos de seguir vivos sedientos de poder sedientos de por ciento cariño sedientos de pervivir etcétera y entonces lo que hacemos es que nos enredamos en en este mundo de san sara que es un mundo en cierto modo una ilusión que auto construimos no entonces lo que hay que hacer es por medio de una serie de técnicas en las que la meditación es fundamental el buscar la liberación de ese de ese mundo que es de lo que denominan nirvana nirvana es indescriptible e indefinible pero desde luego es la no muerte es el no sufrimiento es llegar estado nirvana que significa es que depende de la de de las escuelas y los puntos de vista y de tal pero es por ciento en cierto modo liberarse d las constricciones del mundo fenoménico en el que todos más o menos estamos estamos insertos esa sería la idea pero no hay dios en principio no se ha decidido por considerar a buda un ser sobrenatural sin pero no un dios pues claro que sí que si entendemos por dios un dios creador desde luego en absoluto no sirva con el mismo si hay dioses y si hay más y creadores por ejemplo brama barra muchos de los hinduistas dirían que el dios que ha quedado el mundo es brama lo mismo que el que lo conserva es mismo y el que lo transforma y lo destruye es iba si eso es una de las de una de las interpretaciones entonces claro si hay una multiplicidad de dioses pero también los hinduistas son muy particulares hay un hay un un texto hinduista que él pregunta uno el maestro del discípulo al maestro pero cuántos dioses hay entonces el el maestro dice bueno pues hay 33 mil dioses y entonces bueno pero vamos a ver pero cuántos dioses de verdad hay pues hay tres mil dioses cuántos dioses hay hay trescientos dioses cuántos dioses hay 33 dioses los 33 dioses y ahí el hinduismo es una religión muy antigua se encuentra en muchos otros lugares de la idea de 33 dioses por ciento de entroncados con lo que podríamos llamar el mundo indoeuropeo 33 dioses entonces dice bueno pero cuántos dioses hay en realidad tres dioses y luego dice pero cuántos en realidad y ahí es donde choca directamente el hinduismo nos da un palo en la cabeza uno y medio en realidad ahí ya está ahí ya está que nos nos está sacando de 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 las casillas algo dice pero cuántos dioses hay y dice en en realidad y dice uno o sea que y dice es el absoluto es el paramán es el absoluto por ciento es que éste dice hay 33 mil dioses hay 33 dioses hay uno y medio y hay uno en realidad hay uno pero se manifiesta en 33 mil creo todo o la infinitud de posibilidades que hay esa es una interpretación dentro del hinduismo hay otros que creen que el que cada dioses efe es es como tal no o sea que en el hinduismo es también el complejo de madrid también tienen muchos miles de años de vida y muchos miles de fieles y además nunca ha tenido un sistema jerárquico de ningún tipo que diga lo que hay que lo que hay que pensar o creer entonces claro hay una infinitud de opciones estamos hablando con francisco díez de velasco catedrático de historia de la religiones de la universidad de la laguna y estamos haciendo un análisis global de la historia de la religión del mundo es imposible como ustedes entenderán en un programa de una hora de una hora y media casi poder resumir las grandes en profundidad lo que es materia incluso de cursos enteros en la universidad de la laguna pero si estamos marcando las grandes líneas estamos terminando porque ya se nos acaba el tiempo y a mí me gustaría que usted igual que me dijo hay un cambio de era en el neolítico un cambio de era industrial y estamos asistiendo un cambio de era en por ciento lo tecnológico pero sabemos en qué se a dónde nos va a llevar ni cómo se va a llamar desde el punto de vista religioso hacia dónde va la humanidad sí bueno es importante decir lo que resulta la era industrial cambio la de la era industrial para la religión y es que en las religiones en antes del aire industrial eran formas de entender el mundo sea lo que se llaman cosmovisiones las que la cosmovisión es decir lo que a las sociedades les explicaba con cómo es el mundo cómo ha sido creado cómo se sostiene todo eso por ciento lo producían las religiones que es lo que que es el gran cambio que se produce con la in bueno con él la era industrial pues que la ciencia es la que produce las cosmovisiones los modelos de entender el mundo el modelo de entender el mundo lo produce la ciencia la ciencia te dice el big bang te dice por ciento que quiere cuantos años tiene tal cosa o cual otra la organización lo que hemos estado antes viendo ya no son relatos religiosos por eso jugaba con el relato de adán y eva y el relato de la ciencia no son relatos religiosos no necesitan la religión y por tanto nuestra sociedad no necesita la religión para explicar por ciento lo material podríamos decir que antes si lo necesitaba porque antes explicaba por medio de la religión y entonces bueno pues la religión mts tiene que explicar las cosas que la ciencia no explica por ejemplo la muerte etcétera la muerte la que es porque somos porque somos una especie que 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 envejece que pierde facultades mentales con el tiempo en fin porque tenemos esa decrepitud porque no funcione dominamos al resto de los seres vivos por supuesto por ciento lo demás no la de la las demás preguntas que podemos plantear pero a estas preguntas son fundamentales porque son las que pueden a veces lo de quienes somos de donde venimos y dónde vamos no y los y son lo que se llama intersticio de la modernidad la modernidad es te protete vende un un producto perfecto que es decir el el mundo moderno perfecto en cierto modo es decir el progreso prosperidad etcétera pero luego hay como intersticios como por ciento si fueran maderas que tuviesen huecos por los que se cuela se cuelan esas seguridades y esas seguridades se cuelan por ejemplo al pensar por qué por ciento me envejezco porque me muero el 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 mundo de la ciencia no te explica la muerte más que si te la explica y dice si mueres la materia nunca desaparece sino que se transforma vaya consuelo pero me he muerto y no me da un consuelo de trascendencia entonces ahí nos encontramos con que hay mucha gente que tiene un deseo de trascendencia una necesidad de trascendencia una necesidad también de autoconocimiento que a veces no es tan fácil en él en el paquete este que llamamos moderno el autoconocimiento que queda relegado dentro de la ciencia a lo que podría ser la filosofía la filosofía casi nos reímos un poco de 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 la de las recetas que ofrecen a pesar del más platón y menos prozac y todo esto que que a veces la los filósofos intentan por ciento enfrentarse a ello no pero el el balance final es que algo se nos cae ahí y es ciertas seguridades porque si fuésemos máquinas no no habría problema si fuésemos humanos humanos máquinas mano indese humanos máquinas que 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 funcionamos perfectamente y no nos estropea semos y si no se estropea se por eso nos estropea se alguna parte nos la cambiaban y nos ponían otra y seguimos funcionando sería perfecto pero las cosas no son así y entonces ahí se plantea puesto una serie de dudas de cuestiones de que son de base y que no saben en cierto modo el mundo hacia el que vamos esta especie de de cambio hacia el que estamos hacia el que estamos viendo en que la tecnología es también una herramienta pero también ante un mundo totalmente tecnologizado el ser humano parece que necesita más mirarse dentro y cuando te miras dentro pues terminas encontrando que la tecnología no te da tantos instrumentos cuánto te los dan a lo mejor estos relatos antiguos entre comillas eso de antiguo que hay que que han ido poblando en las narraciones de muchas religiones relatos sobre cómo es cómo cómo hay que tratarse a uno mismo como hay que pensarse uno mismo ya los llenados padres de nuestros padres y en cierto modo de ese mundo simbólico a veces y por supuesto a los padres de los padres de los padres y a ella ya lo entendía de esa manera no pero ese mundo simbólico que subyace en muchos relatos religiosos y que a veces los propios religiosos no se dan cuenta de 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 la fuerza de ese simbolismo pero que por ciento ahora a lo mejor pues somos más sensibles a ello entonces jugamos todo ese mundo añadamos que el cepicentro nuestro es el individuo y cuanto más tecnología tenemos cuanto más internet tenemos más por ciento el individuo se convierte en ese centro y por tanto el indique el individuo más un probablemente reciente la necesidad de eso de pensarse de d vivirse podemos llegar a definir que en esta nueva era en la que estamos las religiones se pueden considerar religiones supermercados en donde uno elige lo que más le conviene según sus necesidades bueno por ciento es que no podemos no obviar que quien manda en nuestro mundo es la economía y que todo termina en cierto modo mimetizándose con lo económico y eso que está ocurriendo las las religiones en en cierto modo se convierten en bienes de consumo lo llamaríamos bienes bienes de consumo simbólico pero son en cierto modo para muchas personas bienes de consumo y en ese juego que estamos planteando de la individualización ese bien de consumo es uno más y el ser humano es el centro ya no la tradición aunque puedas pensar por ciento y que extraer cosas de él lo que pensaban tus padres tus abuelos etcétera pero en última instancia eres tú el que hace la nueva mezcla y por ciento en esa nueva mezcla en un mundo global cabe todo por qué pues porque ya no ya no estamos en un en un contexto cerrado en que lo único la única información que nos llega es la de toda la vida ahora nos llega cualquier cosa al momento de cualquier momento de cualquier lugar entonces este mundo global lo que produce son estas formas abigarradas y muy personalizadas de religión que es desde mi punto de vista de religión o de o de vivencia que algunos ni siquiera lo llaman religión prefieren la llamaron reunión porque piensa que la religión es eso institucional que a veces no les gusta y lo llaman vivencia espiritual o lo que fuera que nosotros analistas evidentemente incluimos como religión claro pero es la religión de ahora una religión de catedrático de historia de las religiones por ciento tendría que sustituir la historia de las religiones ahora a la asignatura educación para la ciudadanía que está planteando en este momento en españa' la pregunta es de de estas buenas y en cierto modo comprometida por ciento para contestar la voy a necesitar un poquito de tiempo y voy a necesitar que nos pongamos en el nivel europeo no son el nivel nuestro que a veces nos encharcamos en en nuestra en las discusiones de 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 casa y nos liamos no en el nivel europeo por ciento son cosas completamente distintas la educación para la ciudadanía que por ciento la enseñanza d los fenómenos religiosos en en la escuela son completamente distintas porque la ciudad la educación para la ciudadanía lo que lo que enseña son valores cívicos por ciento que tienen que ver con la constitución con por ciento las leyes los comportamientos etcétera y eso lo hay en muchos países europeos pero en la religión es un ámbito de diferente que en europa lo que ocurre es que primero hay muchas religiones por eso querido mandarlo al al nivel europeo hay muchas religiones por ciento lo que nos parece evidente en un país católico como españa' o lo que parece evidente en otro país católico como italia o por ciento como irlanda no es evidente en inglaterra no es evidente en alemania en que el norte son luteranos y el sur son católicos no es evidente que se puede enseñar por ciento lo mismo una sola opción y una opción religiosa entonces lo que se está atendiendo en los países más nórdicos que algunos de ellos tienen religión oficial el luterana hay religiones y bueno más o menos más o menos religión oficial noruega etcétera son países que 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 están muy indicada la 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 iglesia la iglesia con con el estado pero han llegado a la conclusión de que por ciento la religión no se les puede enseñar desde la óptica exclusiva de el credo mayoritario de ese país porque resultaría distorsivo entonces los propios religios profesores de religión que eran de religión luterana por ciento los diciendo en el caso este pero en otros lugares se ha hecho con con otras con otras opciones llegaron a la conclusión que lo mejor sería primero en un mundo global enseñar religiones en plural y para enseñar religiones en plural no se sentían capacitados desde una posición que es una posición que llamaríamos religio céntrica es decir centrada en tu propia fe explicar las demás y que eso lo mejor era dejarlo en manos de especialistas universitarios que tuviesen una formación adecuada en entre otras cosas actitudes ante lo que enseñan que tiene que ser una actitud de apertura y una actitud no religio céntrica para ser capaces de enseñar religiones en plural porque él él lo ten el mundo al que se enfrentan los estudiantes que son a quien hay que enseñarles un sacerdote cristiano un sacerdote católico sería muy difícil que pudiera estudiar explicar la historia de la religión al norte con imparcialidad es que ese es el problema ese es el problema pero también pienso que un que alguien que sea ateo o antirreligioso tiene el mismo problema tiene este claro hace falta efe intentar pues por ciento hace falta es que es difícil y no lo merecía la una y nos podemos al catedrático y que la religión es y que imparta clase en toda la gente no pero pero de hecho porque usted es uno de los más prestigiosos el catedrático de la mañana y hemos hecho hemos hecho materiales también para para enseñanza de de esto que podemos llamarlo historia de las religiones o podemos llamarlo historia y cultura de las religiones que es como como se sea que se ha llamado o hay educación religiosa lo llaman en el en el norte pf lo llaman por ciento bueno r el hecho se dice que son es como como lo llaman y lo dan por ciento ni profesores capacitados pero no por él la junta de imágenes o la junta de rabinos o el obispado lo que fuera sino por las universidades y por ciento que tengan un conocimiento que sea un conocimiento de carácter tendente a la neutralidad es decir tendente a que no produzcan una información que resulte insultante para nadie que la que la escuche ni siquiera por ciento por ejemplo los hijos de ateos que estén en esa clase y que por ciento les interese estudiar las religiones como hecho cultural pero de nativos claro les interesa estudiar las religiones como hecho cultural pero no como endoctrinamiento ayer el interés a la historia de los mismos puestos y paita hay un pano sucesis y claro que sí les interesa porque pues porque son conscientes de que es muy difícil entender el mundo sin el fenómeno religioso y que cerrar los ojos por ciento no es una forma muy sabia de enfrentarse a a los problemas decir que no existen es una forma muy poco sabía de enfrentarse a los problemas de que haya pobres alrededor decir sencillamente que no existen es una forma por ciento muy ignorante no entonces ellos se dan cuenta de que ese es un camino entonces en el norte de europa ya está ocurriendo y la tendencia probablemente en un futuro sea a que por ciento esta formación en el hecho digamos que religioso ya se llame historia y cultura de las religiones o como se quiera llamar pues por ciento la imparta en vez de religión confesional que la tira que la región confesional quede para las iglesias o para que de para las mezquitas o que de para pero no sin hago en la enseñanza no en la escuela no en la escuela no en la escuela m y que en la escuela lo que se plantee sea una una enseñanza de neutral no religio céntrica del fenómeno religioso sería no creo que es una tendencia de futuro en sea en europa en europa ya veremos porque europa no tiene competencias en educación sino que esas competencias las tienen cada país cada país y en algunos casos es como la verdad de la norma cada uno de otro no en otros países lo tiene lo tiene el gobierno central pero en otros casos así es decir que no es tan sencillo una política común europea en educación ni unesco tampoco ha conseguido una política mundial en educación pero esa es la tendencia creo que es una tendencia Francisco Díez Velasco catedrático de historia de las religiones de la Universidad de la Laguna ha sido un placer que haya estado aquí con nosotros en esta larga entrevista que ha durado una hora 45 minutos según lo dicen para mí ha sido también un gran placer desde luego y espero que para todos ustedes también para acercarnos a un fenómeno mundial tan importante que es imposible conocer la historia de la humanidad pero no sólo la historia sino incluso el presente sin conocer los elementos y la historia y los fundamentos de las religiones de muchas religiones que son protagonistas en conflictos en relaciones de forma que si la economía es importante la religión también lo es y hoy de religiones de historia de las religiones hemos hablado largo y tendido durante una hora y 45 minutos con Francisco Díez Velasco que es un honor y un orgullo que esté con nosotros en Canal 7 del Atlántico profesor catedrático de historia de las religiones de la Universidad de la Laguna he aprendido mucho con él a lo largo de los años y espero que ustedes hoy también hayan aprendido mucho con él muchas gracias Francisco Díez Velasco muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por su atención y muy buenas noches